El tango a helado surgió a fines del siglo XIX en ambas orillas del río de la Plata. Ya cuando estaba por cumplir 16 años, casi cumplido, supe de lugares donde se iba a practicar, entre hombres. El tango de escenario tiene que ser ensayado, no podés improvisar. En vez del tango que se baila en un salón, es improvisado. O sea, vos me sacás, yo bailo con vos y yo tengo un feeling distinto bailando con vos que bailando con él. Los bailarines podrán improvisar incontables pasos, voleos, ganchos, saltos, sacadas, pero nada, nada tiene sentido si se pierde esa íntima conexión. El abrazo.